En este bloque, nosotros queremos hacer referencia al comportamiento que el presidente de la república comenzó a tener con el único propósito de construir un liderazgo regional que por supuesto no iba a depender per se de esta coyuntura, pero así se lo creyó y se lo cree el presidente de la república. El respeto, el liderazgo no se construye de la noche a la mañana, se necesita primero de capacidad, es lo primero, y segundo de ser un ente imparcial, porque si usted se constituye en un ente parcializado, usted pierde autonomía ante lo que propugnan por actores que se vean imparciales y que no se vean atrincherados ni de un lado ni de otro. Aquí nadie ha hablado de eso, salvo nosotros. El presidente Luis Abinader y su gobierno, o más bien el gobierno del PRM, puso en peligro la vida de Leonel Fernández cuando este se encontraba en Venezuela. Eso no me lo ha dicho nadie, sino que yo veo los pequeños detalles. Y sucede que a pesar del riesgo que el doctor Leonel Fernández corría en Venezuela, el gobierno se quedó cruzado de brazos y no mandó un avión a buscar a Leonel. Y cuando se le preguntó a la vicepresidenta de la república, esta dijo que se estaba viendo o que se estaba analizando. Y en ese momento no había que analizar nada, era mandar a buscar al expresidente de la república del Estado Dominicano, que no es de ustedes, sino más bien de todo. Y Leonel había que preservar su vida. Pero este gobierno jugó con la vida de Leonel. Entonces no dijo nada. Nadie cercano a Leonel se quejó. Pero yo lo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo. Que este gobierno abusó, este gobierno puso en juego la vida de uno de los líderes más carismáticos y más sólidos de la región. La puso en juego. Y el país le permitió esto al gobierno. El país no se dio cuenta. A pesar de los guruses, de la comunicación que hay en este país, no se dieron cuenta. Ahora yo me di cuenta. Y por eso, yo me quejé. Lo que comienza mal, termina mal. Y como el presidente comenzó mal con Venezuela, esto va a terminar mal. Ya Nicolás Maduro tiene sindicalizado a Luis Abinader como un ladrón. ¿Por qué? Porque no se manejaron las cosas como tenían que manejarse. Porque el presidente entiende que está en su casa. O que está en su oficina. Y que este no es un estado. Que este no es un estado. Que este es una industria, una compañía que depende del sentimiento y de la posición de él. Eso es lo que cree el presidente. Sobre todo ahora. Ahora lo cree más que nunca. Y es evidente que los estados no se manejan con el corazón. Más bien, los estados se manejan con la cabeza, no con el corazón. Ni con los sentimientos que usted lleve a cuesta. Esta situación, y escríbalo, con Venezuela, le va a pesar a la República Dominicana. Este manejo de Luis Abinader con Venezuela le va a pesar a este país. Y ya ustedes verán. Este programa va a quedar en la nube. Y va a estar en la nube. Y a lo mejor, usted ni se acuerde. Y va a tener que ir a consultar este programa. Para ver lo que nosotros le estamos diciendo ahora. Que esto le trae problemas. Serio. A la República Dominicana. Ese enfrentamiento. Sin necesidad. Sin razón de ser. Porque no quiere usted venderse como un demócrata. Porque usted no es demócrata nada, por Dios. ¿Y quién ha dicho que usted es demócrata? Y un demócrata le da orden a los diputados y a los senadores. A que no retiren ni un punto ni una coma. Un demócrata. Un demócrata somete una constitución a la mala, atento a él. Un demócrata. ¿Quién ha dicho esa vaina? ¿Quién ha dicho eso? Entonces, a mí no me hable de democracia. No. Con los indicios. Que yo veo suyo. Que no sé si es el cansancio. O qué es. Porque usted no ha tomado vacaciones. Y el ser humano tiene que cansarse. Y usted lo que está dando es señal de cansancio. Señal de cansancio. Pero no sabemos si eso es fruto del cansancio o fruto de la improvisación. ¿Cuál de los dos? Usted es el político o el jefe de la política exterior y diplomática de la República Dominicana. No de su oficina. Oígase bien. De la República Dominicana. Su oficina personal. Y es otra cosa. Ahora. Está el público. Y representa al Estado. Y usted como estadista. Usted como presidente. Usted como jefe de un gobierno. Usted debe actuar en función y bajo los intereses del Estado Dominicano. Punto. Usted no solamente ha perjudicado al país. Sin quererlo. Usted le ha echado un cubo de aquello a todos los venezolanos que están en la República Dominicana. Y pregúntele por qué. Pregúntele a esos venezolanos para que usted vea. Aunque hay algunos por ahí. Que están en redes. Hablando disparate. Hablando tonterías. Que no conocen. Ni saben. La profundidad de Lionel. Pero están hablando disparate. Porque aquí todo el mundo puede hablar. Aquí hay democracia. Hasta venezolanos en redes hablando mierda. Hablando disparate. Disculpen lo de. Disculpen esa parte. Lo que quise decir. Disculpen esa parte. Entonces. Ese es el problema. Aquí como hay libertad. Todo el mundo dice y hace lo que quiera. Pero. Ahí está la cosa. Vamos a ver el videíto. De Nicolás Maduro. Adelante Control Master. Vamos a verlo. Estoy muy pendiente del debate de esta noche. Casi que me voy para allá. Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana. Me fuera para allá. Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de República Dominicana. Abinader. Abinader. Que es un bandido. Un ladrón. El pueblo de Red Dominicana le pasará su cuenta en su momento. No me ponga carita de que yo no fui. Yo hablé bastante con él. Bastantes veces que hablamos. Bastantes. Cara a cara. Así que no puedo ir al debate. No, lamento. Es el presidente de Venezuela. Hasta el 10 de enero. A partir de ahí usted puede decir lo que usted quiera. Pero hasta el 10 de enero es el presidente de Venezuela. Y es el presidente de Venezuela que le está llamando ladrón al presidente dominicano. Yo voy a estar de acuerdo con eso. No. Jamás. Jamás. Pero le digo una vaina. El que hace lo que no debe. Recibe lo que no quieres. Y ante el comportamiento del gobierno dominicano. Un comportamiento. Fusilámine. Un comportamiento. De servir. ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted quiere? Que el gobierno de Venezuela no reaccione. Está en su derecho en reaccionar. Tiene que reaccionar. Y fue lo que hizo. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que Luis debe tomar unas vacaciones? ¿Por qué este presidente solamente hace pasarle un micrófono por enfrente y ya quiere hablar? Y sabe de todo. Y quiere hablar de todo. Y quiere estar al frente de todo. Entonces, nada sirve. Nada sirve. Y ese es el grave problema del país. Un presidente cansado, agobiado, etropeado, sin brío, sin ánimo y tomando decisiones que ponen en peligro la paz pública de la República Dominicana. A eso nos referimos. Ese pleito de Maduro y Luis, los dominicanos y los venezolanos, no tenemos por qué meternos. Es un pleito de ellos. Ellos que hagan lo que entiendan. Y república dominicana que hagan lo que entiendan. Y punto. Yo no tengo por qué insultar a Maduro. Porque Maduro primero fue insultado por este gobierno. Y el gobierno de Maduro tenía obligatoriamente que reaccionar. Porque es humano. Y al que le dan batazo, 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 batazo. Tiene que reaccionar en su momento. Usted no ve que Maduro le mandó a Diosdado. A que le respondiera. Fíjense de eso. Diosdado, entre otras cosas, le exigió el pago de una deuda. Supóngase que son 240, que son 350. No importa el que debe, paga o ruega. El que debe, paga o ruega. Escuche a un ministro hablar de Petrocaribe. Pero yo creo que ese ministro debe estar equivocado. Debe estar equivocado. Porque el señorito Bisonó. Que dijo que la deuda era de Petrocaribe y que ha 30 años. Yo creo que él debe estar equivocado. Es de las cosas que tiene este gobierno. Que a veces los funcionarios hablan por hablar. Y quieren pintar pajarito en el aire. Porque entiende que así se pueden pasar cuatro años más. Pintando pajarito en el aire. Ahora, ¿ustedes quieren pintar su pajarito? Busquen un pincel. Pausamos. Y retornamos tierno y contundente.